Música Me marcó la historia de mi carrera de atletismo desde los 4 años Fue una de las maratones más importantes para mi A mi viejo siempre me decía, papi yo quiero ir Como llegué a San Carlos de Bolívar Y es como que fue una travesura que hice, que me escapé Porque mi viejo no me quería dejar Un camionero de una empresa nuestra, de Lactia Me llevó hasta Bolívar Bueno, ese viernes me llevó Llegué a Bolívar, me dejó en el cruce Me fui hasta el centro, hasta la municipalidad Eran las 4 de la mañana Cuando llegó el momento Lo que me gustó Que la gente de Bolívar El público, los atletas Todos te saludaban Todos te decían Vamos, vamos que podemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!